Hola, hola mis chiquitos, el día de hoy les voy a dar un pequeño concepto sobre los materiales aislantes y conductores de la electricidad, cómo debemos tener en cuenta cuando estemos frente a uno de ellos y cuáles son los distintos materiales que existen en la cotidianidad, ya sean conductores o aislantes de la electricidad. Los materiales conductores de electricidad son aquellos materiales que permiten que los electrones fluyan libremente de partícula a partícula. Ya que el agua es un material conductor de la electricidad, este provoca que el calor y flujo de energía sea mayor e intenso y permite paso a las partículas para que pueda haber muchas más cargas de electricidad. Ejemplo, cuando llueve, nuestras mamás siempre nos dicen apaguen y desconecten todo, ya que el televisor tiene un flujo de corriente, ¿cierto? Cuando llueve, si se llega a mojar el enchufe, puede ocasionar un cortocircuito. Es por eso que nuestras mamás siempre nos dicen eso. Y los siguientes materiales que son conductores de la energía eléctrica son los siguientes. El oro, el cobre, el agua, el taño, la plata, el aluminio, el hierro y entre otros. Y pues, por último, los materiales aislantes son todos aquellos que no permiten el paso de un flujo de corriente eléctrica, es decir, que no permiten que las partículas se unan con otras partículas. Es más, es todo lo contrario, se repelen. Unos ejemplos de materiales aislantes son... La madera, el vidrio, el aire, el corcho, la cerámica, el hule, el hule de espuma, entre otros. Uno de los ejemplos más cotidianos de los materiales aislantes son nuestras chancletas que están hechas de hule. Generalmente, nuestras mamás siempre nos dicen cada vez que desconecten algo, un enchufe, la nevera, cualquier cosa. Siempre nos dicen, ponte las chancletas. Esto es porque el material de las chancletas de nosotros es de hule. Incluso algunas son de foaming, de plástico. Y ya que este es un material aislante de la electricidad, pues hay menos posibilidades de que pase algo. Muchas gracias.